...españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo en carna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Para ti amigo conductor, para ti amigo taxista que pones un pilotito verde de esperanza en las noches de España. Y como olvidarnos amigos, no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero. Ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día. ¡Pan con sudor! ¡Qué asco! Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches amiga o amigo, dígame. ¿En carna? En carna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿En carna? Sí, en carna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente gracias a que tengo dos... ¿Me oiga por favor? Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver amiga... ¿En carna? En carna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿En carna? Vamos a ver amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo en carna de noche. Pregúntaselo a encarna. Por favor, me ponga con encarna de noche. En carna de noche directamente puesta, vamos a ver... ¿En carna? Sí. Oye. Sí. ¿En carna? En carna de noche, vamos a ver amiga. Mira bonita, es que te siento muy lejos, eh. Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. Gracias. Gracias a todos amigos... Sí. Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! ¿De dónde es la tortilla de Algete Esquiernos, perfectamente conocida por todos? Pues oye, en carna. Sí. Mira, te llamamos para felicitarse por el programa, eh. Gracias amiga por... Nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo tengo el programa? Oye, en carna de noche. Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati. Sí, sí, Cincinnati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo en carna. Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? Oye, mira, bonita. ¿Oye? Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarnadorano, o sea que luego se va muy tarde y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarnadorano, o sea... Es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. En Móstoles. Y como... y digo... digo, voy a llamar a Encarnadorano, o sea que luego me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y ha sido la cosa mía de llamarte Porque digo, es que como tengo dos chicos aquí Haciendo la mili aquí en el Guarrá, en Móstoles Pues digo, voy a abrir la empanadilla ahora No sé, que luego me se quemen Y me quedo sin escuchar el encarna de noche Ese que me gusta mucho Y como me estaba yo, que en ese momento estaba yo Precisamente terminando de aviar, que me estaba yo viendo Digo, llamo a encarna ahora, no sé, que luego me se quemen la empanadilla Y es que como tengo dos chicos aquí Haciendo la mili en Móstoles Pues digo, voy a tomar encarna ahora, no sé, que luego me se quemen la empanadilla Y me quedo yo sin llevar a los chicos al cuarto en la empanadilla Es que como tengo aquí dos chicos Sirviendo en el CIR 18 de Móstoles Pues digo, voy a tomar encarna ahora, no sé, que luego Como estaba yo en ese momento precisamente Friendo las empanadillas, digo, no, porque me se queman Me quedo yo sin escuchar el programa A ver, así que Bueno, bueno, vamos a ver Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo Vamos a ver, me dice el problema ¿Oyes? Sí ¿Encarna? Encarna de noche Que digo, que digo una cosa bonita Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles Pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen Y me quedo yo sin escuchar encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con encarna Y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos Digo, no sé, que me se quemen Móstoles Que tengo dos chicos haciendo la encarna con mili Como tengo dos encarna haciendo la mili conmigo Pues digo, no sé, que me queme Y luego no me pueda freír ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme Porque digo, voy a tomar la empanadilla No sé, que luego se me quemen los chicos Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna ¿Sabes, Móstoles? Y digo, no sé, que me se quemen la encarna Que tengo dos encarna friéndose Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo ¿Sabes? Es que yo hago la mili en Móstoles, encarna, me gusta mucho Y luego escucho empanadillas de noche Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme Así ya llevaría a los chicos a hacer encarna ¿Sabes, Móstoles? ¿Sabes, Móstoles? Y así me frío y luego ya quemo Móstoles Porque claro, si se me quema Móstoles Pues imagínate, empanadillas Oye, oiga Empanadilla de Móstoles Oye, chico Sí ¿Mili? Sí, empanadilla de noche, directamente al frío Oye, oye, que me quemo ¿Qué hago? Empanadilla de día ¿Algete? ¿Móstoles? ¿Albacete? X Directamente al piño Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí Lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós Adiós y que te resuelvas el problema otra